Llegando para un trabajo de vacías públicas del tuning que es participar y ser tunera. Es un buen momento. ¿Le gusta el tuning? Me gusta. Pues venga con nosotros. Chicas, ¿queréis cambiar vuestro estilo de vida y ser tunera? Claro. Pues ahora, conmigo todos. Hola, ¿quieres cambiar tu vida y ser tunera? Sí. Pues venga. Vale. ¿Qué es tunera? Qué guapo. Yo también soy tunera. Viva el tuning. Estoy tunera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!